saludarlos y compartir con ellos. Bueno, pues en el opening day de Major League Baseball, el pitcher Julio Urias ha sido designado por Dave Roberts para abrir el juego ante los Diamondbacks de Arizona. Además, la leyenda de Fernando Valenzuela fue el encargado de lanzar la primera bola en el Dodger Stadium. Se llevó tremenda ovación. Impresionante el cariño que le profesa el público de los Dodgers a Fernando Valenzuela. En el juego, Urias trabajó seis entradas completas, como suele pasar, le permitió dos carreras en los primeros innings, pero posteriormente retiró siete en fila y ponchó a seis rivales para obtener su primera victoria de la temporada.